La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, celebró el Día Nacional del Árbol, con una jornada de siembra de árboles en predio a casas fiscales en el sector Maldonado de la ciudad de Tunja. Este trabajo se llevó a cabo en conjunto con el Ejército Nacional. Lo que nosotros hacemos en conjunto con el Ejército Nacional es garantizar, sembrar, plantar árboles y garantizar su cuidado en la ciudad de Tunja y las principales ciudades del departamento. En el día de hoy van a ser sembrados más de 2.500 árboles en todo el departamento de Boyacá, en las diferentes unidades que conforman la primera brigada. El Batallón Tarqui va a sembrar en el día de hoy en el municipio de Aquitania, el Grupo Silvaplazas en Duitama, el Batallón de Alta Montaña, tenemos allá una siembra en El Espino. De igual manera estamos sembrando en Chiquinquirá con el Batallón Sucre, nuestro Batallón de Instrucción y Entrenamiento en la parte alta de Zamacá y el Batallón Bolívar con el Batallón de Servicios acá en la ciudad de Tunja. 2.500 árboles van a ser sembrados en el día de hoy por el personal de soldados. La campaña Servicultura Urbana busca que para el año 2019 se realicen más de 10.000 plantaciones en el territorio boyacense. 1.600 árboles van a tardar al ab certainizado de la calle deec детucchero 3.500 árboles van a tardar al abrent-deoebrenen